Bomberos Unidos realizó la apertura de nuevos cursos de capacitación y entrenamiento para los bomberos de primer ingreso. Capacidad, habilidad y destreza de 40 compañeros, un enfoque de género, participación de 10 compañeras. Estos compañeros van a generar seguridad en las futuras estaciones de bomberos que sigue creciendo en Nicaragua en la protección contra incendios. Bomberos de plan de grama y notega, Nindirí, León, van a formar parte de este proyecto, van a generar seguridad de salvaguardar la vida de la familia nicaragüense, quienes nos visitan. Los compañeros regresan con habilidad y destreza desde la prevención y extinción de incendios, la atención por hospitalaria, la buquia de rescate, la atención a materiales peligrosos y en sí todas aquellas situaciones donde la familia nicaragüense necesite el acompañamiento de bomberos unidos de Nicaragua. Son 30 días internos los compañeros teórico práctica en aquella habilidad y destreza, 30 días internos y seguidamente los compañeros forman parte de la apertura de las estaciones de bomberos, de las que mencionaba en su inicio, desde plan de grama, León, Nindirí, el viejo Chinandega, son cuatro municipios más que van a ser aporturados en los próximos días en estas estaciones de bomberos que se ha venido creciendo ya hasta ahorita, hasta más de 188. El curso lo integran 40 compañeros, dentro de ellos hay 10 compañeras y las 10 compañeras distribuidas en las diferentes estaciones que van a formar parte próximamente. Pues para mí pues significa algo especial que voy a hacer en un futuro porque si vine acá es porque me gusta esto, me gusta salvar vidas. No solo a nuestros municipios sino también al pueblo para estar a la expectativa, vamos a estar pendiente al llamado en general para apoyar al pueblo porque para eso hemos venido acá. Viendo la necesidad que hay en el pueblo y ya que se presentó la oportunidad pues siempre me ha gustado interactuar con la gente y también me llamaba la atención lo que es servir al pueblo, salvar vidas. Bueno, primero que nada salvar vidas, aprender primero auxilio, como rescatar a las personas. Bueno, psicológicamente creo que sí porque el preparamiento lo estamos empezando. Para Noticias 12, Gloria Campos.